Yo daría lo que no Nunca vi por hacerte el amor, amor Adueñarme de tu corazón toda la vida Quedaría por volverte a ver Tan solo por acariciar tu piel Adueñarme de tu soledad Si fueres mía Esperaré pacientemente a escondidas Hay amor Y si él te descuida un poco Yo entraré en tu vida El cariño es como una flor Que no, que no se puede descuidar Porque siempre hay alguien que Ahí espera poderla llevar El cariño es como una flor Que no, que no se puede descuidar Porque siempre hay alguien que Ahí espera poderla arrancar ¡Vale, cariño! Espere pacientemente a escondidas Hay amor Y si él te descuida un poco Yo entraré en tu vida El cariño es como una flor Que no, no, no se puede descuidar Porque siempre hay alguien que Ahí espera poderla arrancar La, 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 la Espera poderla arrancar Vaya mujer, te estaré esperando por Dios, vaya por Dios Gracias por ver el video